Soy la razón de la acción a favor del terror Soy la razón de la acción a favor del terror Y otra muerte pero de qué bando Gente desesperando por recortes, robos o desahucios Te echan del trabajo luego de tu casa Pregúntate si eso les pasa en los palacios La justicia no es ciega, la han vendado Los que hablan de soluciones a problemas que han causado En contra del asesinato de humanos Pienso que acabar con ellos es lo menos Algo sagrado, nada es perfecto, siempre hay fallos La cosa es que se rían de la gente con sus actos Juegan con nosotros, peones engañados Pensando que seremos algo más sin atacarnos Sin atacarlos, muy manipulados, vamos La violencia no resuelve nada y es para bárbaros Yo creo que con conciencia y organización La violencia es la única opción que nos han dejado A un océano le llamaron charco Ahora jodido es como pi cuando cae de ese barco Por culpa de políticos y bancos que dejaron a especuladores robarnos Dibujarnos un futuro en pafletos de partidos Ya no muera y en la escuela no lo aprendimos No conozco el destino Pero en parte el fin de la crisis Serán los restos de verde en una caja de pino Un presidente muerto a día de hoy es justicia para el pueblo Toma nota Rajoy Yo no soy mala persona Solo sé que la violencia es una mierda Una corona no representa democracia alguna Solo es una mafia basada en amasar fortuna Familia real a cada cual más corrupto Merecen la muerte y que ese día se prohíbe ir de luto Son la razón de la acción A favor del terror Son la razón de la acción A favor del terror Más de uno piensa como yo Pero por miedo al rechazo sigue callado con los del montón Mucha burocracia y política Muy poca ética Violara de cospedales justicia poética Atética forma de actuar Son como un germen Scratches es lo mínimo que deben hacerles Intentamos hablar No hacen ni caso Tenemos que gritar Por tanto Recibir palos Enhorabuena Te hiciste policía Ahora asume que tu trabajo es jugarte la vida Estás con la ciudadanía O contra ella Ya elegiste bandos y desahucias viviendas Si no, no hablo de destrucción por doquier Conciencia, organización y acción Es el orden No sé si nos ven venir Yo solo os cuento algo que otros defienden a muerte Son la razón de la acción A favor del terror Son la razón de la acción A favor del terror Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!